Música Hola chicas vamos a comenzar este maquillaje estoy utilizando los lentes de Paraná Lentes que lo pueden encontrar como Paraná Lentes bueno, voy a estar utilizando este corrector que es de Lourdes y estoy tomando en el color late lo voy a estar aplicando con una brocha amplia para ahorrar el tiempo y no hacer tan largo el video para este maquillaje voy a estar utilizando lo que es esta paleta de Colourpop y voy a tomar este color de aquí y vamos a aplicarlo aquí en el párpado móvil igual vamos a hacer acá bueno chicas, ya que tenemos este color lo vamos a difuminar voy a tomar lo que es de la misma paleta, voy a tomar la sombra más clara y vamos a difuminar aún más ok, Sasha está aquí hace sus travesuras de verdad que no puedo con esa niña si la vieran ustedes donde anda trepado tengo que estar corte y corte el video para poder verlo voy a utilizar un pedazo de cinta para poder hacer nuestro delineado yo no lo voy a hacer tan pegadito lo voy a hacer un poco más abajo porque la verdad también me gusta hacer el delineado más dramático más marcado acá ya tenemos nuestro delineado ya marcado ahora vamos a pasar con lo que es el gel y voy a tomar el gel de L'eau también este de acá la verdad me ha sorprendido como es, la verdad me ha quedado muy bien y la vez que yo utilicé para hacer el maquillaje económico me encantó como quedó entonces por eso lo voy a utilizar pero voy a utilizarlo encima de este delineado para que sea más potente y se vea aún más negrito mucho más intenso el delineado no sé si ustedes notan la diferencia y vamos haciendo lo mismo voy a utilizar ahora máscara ustedes saben que yo utilizo este que se llama PGT y es muy bueno a mí me fascina mucho este me encanta este de aquí voy a tomar este de aquí de City Color y voy a usar este fijador de L'eau ahora vamos a tomar este color para darle esa luz aquí aunque lo pueden hacer después porque todavía me falta la verdad que todavía me falta este, poner base y lo demás yo en la mañana me apliqué una mascarilla ok chicas, ahora vamos a retirar lo que es la cinta ok, ya tenemos el delineado ya hice también las cejas ok, ya tenemos el delineado ahora vamos con lo que es las pestañas postizas estoy utilizando esta de Luxi Lash son dos pestañas que yo junté y las hice así ok ahora la que yo voy a hacer mientras que seca un poquito el pegamento voy a poner lo que es mi base ahora sí vamos a poner las pestañas discúlpenme que sé de verdad que me he tardado en aplicar la base porque Sasha estaba que me derrumbaba unas cosas y bueno vamos a pasarle el nuevo el nuevo pegamento porque se han secado vamos a ponerle un poquitín y vamos a pegar las pestañas estas pestañas me encantan porque quedan súper bonitas a pesar que son súper dramáticas ok chicas ya que tenemos nuestras súper pestañotas vamos a aplicar corrector ok aquí ya nos vamos transformando creo que este maquillaje sería bueno probarlo con labiales pasteles a ver qué tal o unos colores como que claros que es de YC Collection que ustedes ya saben que a mí me fascina y vamos a estar aplicándolo sino que no sé dónde he puesto la esponja que viene acá está vamos a ponerlo desde la nariz aquí vamos a poner las donitas ok chicas ahora sí vamos a dejar que este rubor voy a utilizar este que es terracota de LUR y lo vamos a aplicar aquí y lo vamos a jalar igual lo aplico aquí y lo jalo una brocha grande para sacar este polvo pero voy a agarrar otra brocha que es más finita que tiene la sirenita aquí es una brocha compacta porque se transforma ok vamos a quitar aquí y tratamos de difuminar lo mejor que podamos para que no vaya a quedar medio raro esa parte ok voy a estar utilizando un lápiz blanco en esta ocasión porque como no tengo un lápiz tono piel la verdad entonces le voy a pasar un color blanco ok aquí blanco blanco lo voy a pasar también nuevamente en el lagrimal esto lo que voy a utilizar es para que a la hora la otra sombra que voy a explicar quede más marcadita ahora voy a utilizar una sombra que que sea lo más suave posible utilizar de esta paleta este mismo color y voy a tratar de ponerlo aquí para eso voy a levantar un poquito la mirada para poderlo vaciar ok ahí ven queda ven lo diferente ahora en el lagrimal lo que le voy a poner es este color encima como hemos aplicado el iluminador va a quedar un poquito más claro de todas maneras la verdad me gustó porque lo estoy utilizando esta máscara de pestañas que me encanta y vamos a aplicar aquí van a ver la diferencia miren sin hacer ningún corte disculpen la cara que hago ok vamos a pasar aquí la máscara voy a aplicar hoy día es atrevido la verdad y es este que es de 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 glitter injection eso es el alial aqua es es hermoso utilizar iluminador y voy a tomar este de aquí pueden ver el rato se ve diferente por lo que no tiene luz y vamos a cambiarlo ahora sí verdad chicas voy a estar utilizando este otro labial que es de es de jaydes este de aquí que es el dream no daydream es un rosita este vamos a probar ha sido el look final espero que les haya gustado quise hacerlo con dos labiales distintos uno más atrevido así bien este colorido y el otro bueno pues es un tono así como un rosa chicle algo así y bueno espero que les haya gustado el labial que estoy utilizando es el el daydream de jaydes y bueno pues este es el labial que estoy utilizando ahorita y bueno chicas espero que les haya gustado el maquillaje del día de hoy y bueno nos vemos hasta la próxima y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gusta el maquillaje así que chicas nos vemos bye bye